Así es, queremos tener esta reunión para ver de trabajar en conjunto por el tema de la regularización de planos, que ya son planos de vieja data y queremos cumplir algunas situaciones que tratamos de regularizar que si Dios quiere, vamos a tener reuniones la semana que viene para tratar de solucionar todos estos problemas que tenemos. Es solamente para los barrios construidos por el Instituto de Vivienda. Tenemos problemitas de regularización de planos, ya que son de vieja data. Entonces queremos llegar a poder solucionarles a los adjudicatarios esta serie de problemas, de poder contribuir entre tanto provincia como el municipio para poder regularizar esto y dar una amplia cantidad de personas que puedan aportar al municipio. Sí, efectivamente. La verdad que, bueno, agradecer al arquitecto Soria y el vocal técnico y a Marcelo García, el vocal social del Instituto, que han venido con el equipo técnico al Consejo Deliberante a fin de abordar proyectos que creo que son trascendentes para nuestra ciudad. Y es básicamente la regularización tanto de dominial como de aprobación de planos dentro del ámbito de la ciudad de San Salvador de Jujuy, que es fundamental para poder avanzar luego en proyectos de ampliación de vivienda o, por qué no, en créditos. Así que vamos a trabajar juntamente algún tipo de moratoria que permita regularizar esa situación a los adjudicatarios de las viviendas del Instituto de Vivienda de Jujuy. Por supuesto, nos permita al municipio contar con mayor certeza sobre los distintos programas de vivienda que se han desarrollado en San Salvador de Jujuy. No es menor el número, estamos hablando de más de mil familias que pueden regularizar esta situación. Así que va a ser un trabajo técnico importante que se van a desarrollar en las próximas semanas. Sí, hicimos la reunión de labor parlamentaria. Vamos a avanzar en el tratamiento de varias iniciativas. Por supuesto, buscando acuerdos, buscando consensos dentro del Consejo Deliberante, pero también escuchando a diversos actores de la sociedad civil, particularmente vamos a trabajar iniciativas relacionadas con la digitalización del municipio capitalino, el expediente electrónico, lo cual es muy beneficioso para la administración en general, pero también para los vecinos, los administrados en el ámbito de nuestra ciudad. Tenemos iniciativas que han remitido el Departamento Ejecutivo, puntualmente el pliego de licitación del estacionamiento medido, a fin de convocar a los distintos actores que quieran participar de este proceso licitatorio a presentar su propuesta. Vamos a analizar el pliego remitido y buscar los acuerdos necesarios a fin de aprobarlo en las próximas semanas. En ese mismo sentido, destacar también el pliego que ha sido remitido para la licitación del taller de revisión técnica vehicular en el ámbito de San Salvador de Jujuy. Y otras iniciativas que van a ser objeto de debate con los distintos actores de la ciudad. Una de ellas que está relacionada a un tema que ya venimos tratando es el horario corrido y la posibilidad de charlar en un ámbito de diálogo, en una mesa de trabajo con la Unión Empresarios de Jujuy, con el Centro de Empleados de Comercio, buscando quizás por sector ir trabajando esta temática.